Muy buenas noches, pues concluye este día de Movimiento Azteca y estamos pues todos muy entusiasmados de la fuerza con que se llevó a cabo durante todo el día esta gran jornada. Y sobre todo en un día tan difícil, tan complicado para los mexicanos al saber que allá en Bacalifornia Sur pues tenemos a muchos hermanos, a muchas hermanas con problemas serios y obviamente pues toda la voluntad de Nacional Montepiedad, de la Cruz Roja Mexicana, de Fundación Azteca de apoyar. Me acompañan el presidente de la Nacional de la Cruz Roja Mexicana, Fernando Zuinaga y el director general de Nacional Montepiedad, Javier de la Calle. Y para pues continuar con toda la información alrededor de este Movimiento Azteca, vamos a ver un reportaje de nuestra compañera Karin Quintero. Lorena y Alberto están encargados de la ambulancia 03 de la Cruz Roja Mexicana. Su trabajo inicia a las 7 de la mañana en el primer turno. Tenemos que verificar el equipo, que la ambulancia esté reabastecida con todo lo necesario para poder tomar un servicio. Respondemos a bastantes llamados como son atropellados, choques, enfermos, caídos, de todo tipo, ¿no? Ella lleva 7 años perteneciendo a la corporación, Alberto 30, y los dos coinciden en que para ellos es un placer ayudar. La Cruz Roja Mexicana cuenta con poco más de 12 mil paramédicos que día a día entregan lo mejor de ellos para salvar vida. Pues qué interesante reportaje realmente de la vida de un paramédico. Y por eso, pues mientras veíamos el reportaje, pues empecé a platicar aquí con Romina Rábago, que es paramédica. Oye, un día normal, ¿cuántos servicios da una ambulancia en promedio? Una sola ambulancia con unos 7, 8 servicios, más o menos. ¿Y cuál ha sido, digamos, tu servicio que más te ha llenado de satisfacción? Fueron el sacar de un incendio a unos gemelos quemados. Ese estuvo difícil y también estuvo, pues emotivo, fue satisfactorio, porque los pacientes pediátricos son difíciles de entablar una conversación, de tener confianza con ellos. Entonces, pues ese fue el más difícil y el más satisfactorio al mismo tiempo. Y ahora, pues, después de esta entrevista vamos a tener una noticia muy interesante que nos da el señor gobernador de Durango. Para nosotros aquí, desde Durango, es muy importante apoyar al movimiento Azteca, porque con ello impulsamos a una gran institución, que es la Cruz Roja Mexicana. Por eso, este año estaremos nuevamente, mano con mano, hombro con hombro, con movimiento Azteca, para que estrenemos una vez más aquí, los duranguenses, ambulancias nuevas. Pues sin duda agradecemos enormemente este apoyo del señor gobernador de Durango y también tenemos, pues, buenas noticias de otros dos señores gobernadores, el señor gobernador de Coahuila y el de Oaxaca, quienes nos tienen algo que decir importante el día de hoy. Estamos muy entusiasmados por participar en este octavo movimiento Azteca en apoyo a la Cruz Roja. Y demostramos nuestro amor por México a través de la renovación del parque vehicular de la Cruz Roja, con la adquisición de ambulancias que ayudará a dar servicio de emergencia oportuna y a salvar la vida de muchos coahuilenses y mexicanos. Por ello, nos unimos a Movimiento Azteca 2014 en apoyo a la Cruz Roja. Para Oaxaca es muy importante apoyar este movimiento Azteca, porque al hacerlo estamos fortaleciendo a una de las grandes instituciones, como es nuestra benemérita Cruz Roja Mexicana. Y desde luego, los oaxaqueños no nos quedamos atrás. Con el apoyo a este movimiento Azteca, colaboraremos para que aquí en Oaxaca estrenemos próximamente más ambulancias nuevas. Y también agradecemos enormemente a todos los señores gobernadores que apoyaron el día de hoy esta campaña, al señor jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera, aquí en la Ciudad de México. Y sin más, pues, le pedimos al patrocinador de este movimiento Azteca, Nacional Monte de Piedad, que a través de su director general nos dé un mensaje. Son ocho años ya, en los cuales, de manera ininterrumpida, el Nacional Monte de Piedad gustosamente, orgullosamente, se ha sumado al movimiento Azteca a favor de esta campaña para renovar el parque vehicular de las ambulancias de la muy querida Cruz Roja Mexicana. Y en esta noche quisiera yo destacar de las muchas riquezas que tiene el Nacional Monte de Piedad una muy particular, su gente. Y por ello quiero agradecer, en primer término, a nuestros clientes, a todos aquellos que a través de su esfuerzo, a través de cumplir debidamente con sus pagos cuando realizan sus empeños en el Nacional Monte de Piedad, saben que no solamente obtienen las mejores condiciones del mercado y el mejor trato, saben que también al hacer eso están ayudando al país, están ayudando a otros mexicanos y a causas tan nobles, tan importantes, como la de la Cruz Roja Mexicana. Pues muchísimas gracias, Javier. Y pues sin más, vamos a entregar el cheque de todo lo recaudado al presidente nacional de la Cruz Roja. Y este suma la cantidad de 54 millones 680 mil pesos, con lo que se podrán adquirir 80 nuevas ambulancias para la Cruz Roja Mexicana. Fernando. ¡Bien, Álvaro! Quiero decirles que después de ocho movimientos aztecas de renovación del parque vehicular, llegamos a 1,161 ambulancias nuevas, lo cual estamos muy felices. Quiero en este momento agradecer en forma muy especial a don Ricardo Salinas, a la familia azteca, a Electra, y bueno, por supuesto, a nuestro patricionador oficial y muy especial, el Monte de Piedad, a todos sus patronos, a todos sus empleados, a todos sus clientes que hacen realidad este movimiento azteca. Muchas gracias. Pues ahí tenemos un día muy importante, y como dijimos durante todo el día, hay que ayudar a quien más ayuda, y a quien más puede acercar esta ayuda a quien lo necesita, como en este caso, nuestros hermanos allá en Baja California Sur. Gracias y muy buenas noches. Gracias.